Música Gente el día de hoy es un nuevo video y me encuentro aquí con mi brother Guía de... Bolsillo, ahí está Chusky Nuevamente la invitación, gracias Chusky por estar nuevamente en este lugar Claro papi, nuevamente aquí en mi canal Y cuéntale a la gente, que es lo que vamos a hacer el día de hoy Hoy vamos a realizar, como decimos nosotros, un poquito de futil Vamos a hacer unas breves caminatas por acá por Guaruchirí A unas horitas nada más de Lima Buscando un poquito de sol también a esta hora de la mañana Claro, acá en Lima ahorita está haciendo frío terrible Con el temblor de ahí, ¿la sentiste o no la sentiste? Uy sí, lo sentí todito Cuéntale a la gente como va a ser la ruta del día de hoy Claro, mira, estamos exactamente en Paseo Colón con Girón Chota Claro Nos vamos a dirigir hasta la zona de Matucana Matucana Claro, vamos a conocer el famoso tren de Matucana ¿Qué más? Vamos por ahí de repente, si te animas a cruzar parte de las vías del tren Por ahí, por qué no... Catarata, catarata también hay por ahí Claro, la catarata, la catarata puta La madre, entonces... Yo me bloqueé, yo me bloqueé Eso, Chayape Chayape, en Guarquinha Ya, ahora sí ¿Cómo hacemos el día de hoy para poder llegar allá? La ruta Bien fácil, Chufi A ver Puedes tomar, ya sean colectivos, las minibanes Ya O los autos, que te llevan directo hasta el parque de Chosica O hasta el parque de Chénique, que sería lo ideal Correcto O la segunda opción, un poquito más... Un más tiempo, de repente, por ahí Mediante las combis Las combis Los chosicanos, un promedio de cuánto te cobre el pasaje? Promedio, unos 5 soles, 6 soles aproximadamente Los colectivos, promedio, 8 o 10 soles en promedio O sea, esta vez nos vamos a ir en colectivo Claro, papi Así que nos vamos, gente No olviden de dejar su like de una vez Así empezamos el video del día de hoy Así que, vamos Hemos llegado a Chosica con un buen filo Y qué mejor que empezar con la mañana que con un buen caldo ¿Sí o no, Chusky? Hace rato estoy que me muero de hambre Pero no hemos tomado desayuno Gente, nos hemos demorado más o menos Una hora y media De venir de Lima hasta Chosica Pero de aquí vamos a seguir con nuestro recorrido todavía Hacia Matucana Vamos a buscar nuestro desayuno Claro Rico, barato Y nutritivo Muy bien, gordito Nutritivo Pero la gente se estará preguntando O Chusky, ¿y para qué llevas a tu amigo del camarógrafo? A ver, ¿qué es lo que sabe hacer? Acá nuestro brother va a ser un defecto 3D No va a ser un juego de cámara Y ya tenemos que estar en otro nivel Tenemos que estar en otro nivel En 3, 2, 1 Ay, ay, ay Otra casita Otra casita Es presupuesto Ya, papi Ya, yo toqué el mario Desayuno menú Eso promete Desayuno menú Otra casita Vamos Ahora sí Hemos encontrado desayuno Aquí en este mercadito ¿Qué es lo que hemos encontrado? Cevichito, papi Cevichito ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale un cevichito acá? Siete solcitos Siete Así que vamos a probar ese cevichito Sí, listo Claro ¿Y el camarógrafo también o no? Ah, no sé ¿Tú qué opinas? No, también Está bien Hay que darle al camarógrafo Ven camarógrafo 10 de 10 Muy bien Bien concentrado Ahora sí Después de meternos nuestro rico desayuno El postrecito Nuestros heladitos artesanales A ver Lo que me ha llamado la atención De todos estos helados Es sabor a palta Miren A ver Va a probar de palta Bueno, gracias, gracias Vamos a probar de palta Wow Obvio que sabe a palta Muy rico Pero palta dulcecita Lo máximo Uy, no A Guaymanto Un saludito para Rokma también El famoso Guaymanto del Rimac A ver ¿Qué tal está? Tiene su ligero sabor a Guaymanto Tiene Bien, bien Los helados están excelentes ¿Dónde se encuentra ubicado Para que la gente Que está mirando el video Pueda Claro Pueda venir y comprar Estoy en Chosica En la puerta 2 Del colegio Santa Rita De Lima a Chosica ¿Cuánto nos cobró el? Tiempo promedio de viaje 1 hora y 30 1 hora y 40 Y nos cobró en el cole O 10 soles más o menos 10 soles 10 soles Y después de Directo Directo hasta acá A la esquina Del parque principal de Chosica Ahora Y acá estamos tomando Una combi Que nos está cobrando También un promedio De 6 soles 1 hora promedio de viaje Con el 5 minutos A 1 hora Hasta llegar a Matucana Y de Matucana Realizamos el último trayecto Nada más Una motitua O la línea Ong Para llegar Hasta la cascada De Chayar ¿Que? ¿Que? ¡Suscríbete al canal! Y después de una hora venir desde Chosica aquí a Matucana. Ahora vamos a dar una vuelta por... Una vuelta por la plaza principal de Matucana, unas tomas de apoyo por ahí para que puedan ver tus amigos, seguidores. Hemos llegado aquí al pueblito de Matucana, o sea es pequeño, nada más ahorita estamos en la plaza, porque si bien es cierto, este lugar también es turístico, pero por esta etapa que estamos viviendo, lo que es la pandemia, todavía no se reabre el turismo aquí en Matucana. Pero igual, nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido. Nosotros hemos venido aquí por una sola misión, visitar la catarata. Ahorita vamos a mostrar de todas maneras. Ahí está, ahí viene la moto. ¿A dónde vamos a ir? A Huarquinha, vamos a ver si es que va. A ver. Doctor, ¿qué tal? Una consulta, ¿hasta Huarquinha va? ¿Cuánto? ¿Tres solos los tres? ¿Cada uno? ¿Ya ves? ¿Y el de la catarata? Muy bien. ¿Recién van a abrir? Sí, en este mes abren ya. ¿En este mes abren? En este mes abren. Ay, ay. Buen dato. Bien, bien, buen dato, buen dato ya. En este mes abren el turismo, gente, ya saben. Ahora sí, hemos llegado. ¿Cómo se llama este pueblito? Huarquinha. ¿Huarquinha? Huarquinha, bien, ¿ah? Ahí está, bien. Acá para ir a la catarata para llegar, solamente cinco minutos. Volteas a Cesarita y no más. Ahí está. Ah, ya. Antes de cruzar el puente está la bajada para la catarata. Ya, Regliana. Ya, listo. Gracias, cuídese. Gracias. Ay, está buen dato. Buen dato. Buen dato. Vamos a caminar. Así de calio, de malo. Espero que todo esto de acá valga la pena. Dejen su terrible like. Suscríbete al canal. Miren, desde aquí ya se puede observar. Ahí están las rieles del tren, una curva. Ah, vamos a ir por ahí. Aquí el tren no te avisa. Bueno, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Eso sí. Vamos. Muy bien. Ahí está Yose haciendo las tomas respectivas y un poco palteado porque no sabe en qué momento puede venir el tren. ¿Quién se atreve? No, huevo, me sigo en el tren. Ya fuiste. Fuiste, pe. Son 25 o 30 metros de altura por lo menos. Y ahí vamos a caminar hacia abajo. Y ahí está la cascada. ¿Lo vamos a meter? Si es que hay agua. Si es que hay agua, claro. Si es que hay agua, claro. El chul que se le ocurre venir en temporada seca también, pe. Ay, 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 ay. Pero igual, vamos a ver, vamos a ver qué tal es. Un movimiento sexy. Baja. Justo vimos al tren, lo que queríamos. No, 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 no. Está muy alto. A ver, dime. Ahorita es la temporada de invierno. Claro. La temporada de invierno en la zona costa, pero la temporada de verano en la zona sierra. Claro. Eso quiere decir que en la sierra ahorita no está viviendo. Por eso es que hay poca presencia de agua. Poca agua, ¿no? Pero, recomendación, sugerencia personal, abril, mayo. Abril, mayo. Quincena de mayo. Y acá se forma como una piscina. Sí. La roca está donde se moja aproximadamente. Bueno, sí, se moja regular. ¿Y tú cómo te mojas? Sí, sé de como tú. Y aquí está mi bro, Josep. Dímelo, papi. Dímelo, papi. O Josep, ¿has venido alguna vez acá o no? Nunca. ¿Es tu primera vez que has venido? Es mi primera vez que vengo. ¿Y qué tal? Sí, hace un calor de mierda. Hace un calor, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, pero bueno. A la próxima cuando venga, traigan su bloqueador solar. Traigan su chunga si se quieren meter. Ahí está. Quieren broncearse y hacer toples como la hueva porque no hay gente. No hay gente, ¿no? Así que se pueden meter, ¿no? ¿Ves? No. ¿Una piscina budista? Nudista, papi. Nudista. Nudista. Porque el Buda es este. La gente parada así encima del puente. Oh, te vas a caer, ¿no? Y te vas a romper otra vez el brazo, ¿no? No, tú ni tanto, no. Hasta donde puedas, pero hasta donde puedas. O sea, si puedes subir más allá, solo que estas zapatillas me ayudan, resbalan. ¿Quieres las mías o qué? ¿Quieres las mías o qué? ¿Qué? ¿Quieres las mías? No, estas zapatillas resbalan. No, pero ¿no quieres estas? No hay para trepar. Chugi. ¿Hasta donde puedes? Chugi, hay que te pregunten, ¿qué estás haciendo? Aquí no veo comida, dame cómo bajo. Este era nuestro destino final. Aquí la catarata de Chayape. Ahí está. En el centro poblado de Huarquiña, a 10 minutos de Matucán. Bien, así que espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden de dejar su like, suscribirse al canal, que es muy importante. Y gracias a mi amigo Jose también. Jose, ¿qué tal te pareció? Ha sido una experiencia bonita, chévere, súper natural, súper divertida, recontra loca. El camino del tren, la catarata, el cambio de tu agua. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Bien. Y ahora, ustedes se estarán preguntando. Chusky, ¿con cuánto llegaste hasta ahí? Aquí está nuestro indicado. A ver, ¿cuál es nuestro presupuesto? Lima, Chosica, colectivo 10 soles, Chosica, hasta Matucana, 6 soles más en combi. Y de ahí una moto, o caminando, si se quieren ahorrar, gratis, caminando. Y si es en moto, 250, un promedio de 18, casi 20 soles. Exagerando, 20 soles. Un promedio de 20 soles. Para llegar hasta acá. Para llegar acá. Claro. Y eso, ya el almuerzo es un dinero extra, ¿no? El almuerzo lo puedes encontrar desde 7 soles. Desde 7 soles hemos visto ahí en la plaza de Guariquiña. Sirven bien, ¿no? Sirven bien. Por cierto, gracias por ver este video. Ya saben, mis redes sociales. Arroba el Chusky ciento. ¿El tuyo? Yo es creativo. El tuyo. Yo es creativo. Y el bolsillo oficial. Así que ya lo saben. Hablamos, gente. Chao. Chao.